Bienvenidos a un nuevo capítulo de Verdades Digitales, la sección de entrevistas de mi podcast Tecnología con Tetas, donde traigo a los más cracks para que os cuente esas cosas que solo cuentan aquí. Y hoy estoy súper contenta porque viene una súper crack que además es amiga, era ex vecina y es una persona que tiene tanto que contar que no sé cuánto nos va a durar este podcast, pero intentaremos que se quede en el timing normal. Mavi, bienvenida para gente que no te conozca y debe conocerte. Cuenta quién eres y qué haces en varias fases de tu emprendimiento. Bueno, primero muchísimas gracias Alba, me encanta el formato como ya te he comentado que estás teniendo aquí y me siento pues muy honrada de que me reconozcas como una crack de estos negocios digitales. Bueno, yo me llamo Mavi Villatoro y emprendí hace 12 años un negocio que, bueno, al principio era un hobby, o sea, yo siempre lo vi como un negocio en potencia, pero es verdad que era más una inversión que un retorno de dinero, que se llama mamaproof.org. No sé si conocéis esta plataforma online en la que recomendamos lugares, productos y servicios en la ciudad para familias, familias que tienen criaturas desde los 0 hasta los 6, 12 años, más o menos. Toda madre con niño pequeño que quiere tomar café ha acabado en un artículo de mamaproof. Tomar café, encontrar una escuela, irse de vacaciones, escapar de fin de semana. Bueno, tenemos de todo ahora mismo en ese gran cajón, ¿no? Que es mamaproof. Y que, bueno, sobre todo yo diría que lo importante es que todo lo que recomendamos lo hemos probado. Bueno, familias reales de la comunidad y cumple una serie de requisitos, unos criterios que son los del distintivo Family Welcome o los del sello Apruta y Mamaproof. Entonces, no es pagas por publicidad y estás, sino que pagas por la auditoría, auditamos tu negocio, certificamos que cumple con unos requisitos y en ese momento y en esa condición sí que hablamos de ti y entras en la guía de educación, la guía de alojamientos, la guía de estas escolares en uno de nuestros productos. Y, bueno, pues, hace 12 años, Alba, si es que vamos a cumplir 12 años el 8 de marzo. Estoy flipando. Es que es brutal. O sea, por eso la traigo. O sea, gente que pueda decir, yo llevo emprendiendo en el online 12 años. No hay tantas, Mavi. Es verdad, pero es verdad que tú sabes que mi negocio es muy fígital. O sea, realmente siempre he tenido un componente físico, empezando desde el inicio, ¿no? Que éramos una plataforma online, pero teníamos el sello, el distintivo, que era físico, que tenían los establecimientos y que siguen teniendo, ¿no? Cada año entregamos, pues, distintivos pegatinas para que el comercio se distinga como Family Welcome. Y también teníamos nuestro primer producto, que no era digital, pero que vendíamos digitalmente también, la guía. ¿Te acuerdas de la guía amarilla? Sí, la amarilla. El amarillo es el color de Babapruf. Así sigue siéndolo. Este es un problema porque si juntamos mi naranja chillón con tu amarillo espectacular, no pega ni con cola, pero eso es un tema de diseñadores. Pero mira, con tu jersey de ahora mala, pega súper bien. Sí, es color feminista este mes. Me encanta. Pues ya la conocéis, así que vamos al lío con las preguntas de siempre. Mavi, ¿cuántos suscriptores teníais al final del primer año? Uf, pues, te puedes creer que no lo sé porque ahora hemos cambiado de plataforma y no he tenido, no he guardado... Aprox, todo un número así, random. No sé, la verdad es que al principio crecimos mucho, pero no lo sé, menos de mil seguro. O sea, menos de mil seguro porque la comunidad era pequeñita. Sí. Todos hemos empezado por ahí. Menos de mil, menos de cien, menos de veinte. Claro. ¿Cómo vendisteis vuestro primer producto digital? Que en tu caso es como Fidgital, pero... Pues lo vendimos con Paypal a través de una pequeña... Era un post, o sea, en un post de un blog de WordPress tenía el botón de Paypal para comprar la guía. Sencillamente, en la segunda edición ya hicimos una landing y ahí ya había el mismo botón, pero... Va bonito. Mejor acompañado, no hay incrustador en el contenido. Y sí, o sea, no hemos evolucionado muchísimo realmente. Ahora es Stripe, no es Paypal, pero... Claro, eso iba a decir, es que cuando esta señora empezó a vender online, Stripe no era dominante en el mercado y no habían salido a competir a lo grande. Eran una startupita de mierda. O sea que, claro, es que esto es la prehistoria digital. ¿App o gadget favorito de tu vida personal o profesional? ¿A veces esta frontera es compleja? Pues mira, de mi vida profesional, yo soy muy fan de herramientas de trabajo conjunto, ¿no? Trabajo compartido porque somos... Bueno, ahora somos cinco, pero 20 colaboradoras y claro, se organizaron un trabajo, además, deslocalizadas, cada una con sus horarios y demás, es una locura. Y nuestra vida cambió cuando empezamos a crear procesos y a documentarlos y a hacer seguimiento a través de Asana. Asana nos ha salvado la vida, yo creo. Ha sido una herramienta muy práctica para el trabajo en equipo, aparte del Google Calendar y del Google Drive, por supuesto. O sea, todas estas herramientas... Van ganadores de cajón. Totalmente. Zoom, evidentemente, también. O sea, ahora... Imposible trabajar sin eso. Bueno, es que no podría parar. En mi vida personal, yo soy muy fan de una comunidad, de una herramienta, no sé si conoces a Chuan Lam, Chuan Lam Yoga. ¡Guau! Es que soy muy fan. Es una mujer que en confinamiento ha creado un negocio de yoga, una plataforma de contenidos de yoga con un montón de colaboradoras también y de gente que genera clases, contenidos de meditación, de yoga. Y me parece extraordinario la mezcla que hace de sentirla ella en esa comunidad con vídeos cada mes, recomendaciones súper ricas. O sea, es fantástica. La recomiendo muchísimo. Mejor decisión tecnológica de tu negocio. Pues, mira, ¿sabes que tú estás implicada en esa decisión, Alba? Me suele pasar. Ahora deberías de cambiarme, de actualizarme, ¿no? Porque realmente fue al inicio de empezar a tener una facturación bastante grande con clientes del B2B, que son, siguen siendo los otros clientes principales, ¿no? Los negocios que certificamos. Y era una locura porque lo gestionábamos todo en un Excel de Google Drive y tú nos recomendaste empezar a trabajar con, no sé si nombrarlo aquí. Puedes, puedes. Ahí, ahí, es free, libertad total. Con Team Leader. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. O sea, ahora mismo no creo que sea la herramienta más adaptada al negocio digital. Es verdad que para el B2B y para la gestión de clientes está bien. Pero necesitaríamos, pues, otra herramienta más adaptada al negocio digital porque lo que viene sí que va a ser digital. Estas son las evoluciones. Esto es como una escalerita. Subes un peldaño, pero a medida que vas subiendo peldaño, tienes que cambiar de botas a veces para poder subir. Una cagadilla confesable de estos años que creas que puede ayudar a las que nos ven y nos oyen a no cagarla, a ahorrarse ese paso por el camino. Guau, yo cagadillas y cagadazas. Y creo que puedo decir algo, pero igual la vas a cagar. O sea, y esta es muy verdad. Ya, ya. Es para ver si les ahorramos alguna. Todas no se las podemos ahorrar. Aquí hay que cagarla. Porque si la cagas, está bien. O sea, lo importante es qué aprendizaje vas a sacar de la cagada y cómo vas a reaccionar de rápido. Esa es la gran orientación que daría yo a otra emprendedora o empresaria. Pero a mí, básicamente, siempre me ha fastidiado cuando la he cagado por no haber validado el producto o servicio que lanzaba al mercado antes con la propia comunidad. Cuando me he enamorado de una idea, ¿sabes? Sí, lo sé, lo sé. Lo hago porque sí, porque me encanta y lo veo. Y entonces, o hago alguna preguntilla, pero no lo que me dicen lo escucho de manera muy sesgada porque yo, en realidad, quiero hacerlo. Claro, evidentemente, luego lo sacas y no funciona. Pues, ¿qué te vas a esperar, alma de cántaro? Si ya sabías que iba a pasar esto. Esta la hemos hecho todas, amiga. La que diga que no, miente. No me castigo porque al final también te quedas con la cosa de, mira, lo he hecho, ¿sabes? O sea, si me quedo sin haberlo hecho y con esa frustración, pues, tampoco está bien. O sea, esto, si no tienes productos enterrados y hechos ahí en el armario, te tengo bastante. Desde una cosa que se llamaba Pusta Punto 3, que me grabé todos los vídeos y tal y cual, y vendí uno. Y ahí se ha quedado. Pero luego esto te genera, es lo que dices tú, ¿no? Pues, con eso haces otras cosas. Y esto ha sido contenido para miles de otras historias, newsletters, podcasts. O sea, que nunca cae en saco roto. Pero sí, esta es muy grande. Solo escuchas a la persona que te lo ha dicho. A mí me gustaría tener un consejo. Es la persona que te lo compra y ya está. De hecho, ahora estamos en proceso de validación de una de estas ideas de la que estoy enamorada y estoy ahí como, no lo olvides, no lo olvides. Tráete los aprendizajes a la mesa, que si no. Retos que puedas confesar para los próximos 12 meses, cosas que tengas por delante, si se pueden contar. Pues, justamente, justamente. Estamos ahí validando con la comunidad la idea de sacar la guía, pero en formato digital y enriquecido. Entonces, hemos lanzado una encuesta y hemos tenido un feedback, porque la comunidad de Mamaprux realmente le gusta mucho dar su opinión, ¿no? Entonces, hemos tenido un feedback bastante amplio y nos están ayudando. O sea, ahora mismo sí que estamos escuchando y ayudándonos a darnos cuenta de que igual la idea que teníamos de salir con algo tal cual, que es la versión digital de lo que ya tenemos, pues, no es suficiente. Hoy en día la gente quiere algo más, ¿no? O sea, el valor añadido, aunque el producto no sea de un alto coste. Entonces, estamos ahí viendo cómo enriquecerlo y seguramente lo haremos también con la colaboración de la comunidad, a través de Focus, de, al final, lanzar un producto que no tiene una aceptación, una permeabilidad de, no sé, yo creo de un 70% o algo así, pues, es como, uff, mejor no hacer tanto esfuerzo, ¿no? Este es un gran aprendizaje, que yo sigo todavía gestionándome como puedo. Y ya que la tengo aquí y Mavi habla con muchas madres y muchas familias y muchas mujeres y este mes de febrero estamos haciendo especial hincapié en mujeres profesionales y nuestros problemas con poner precios y hacer vocaciones técnicas. Pero, sobre todo, aunque tenga vocación técnica en cobrar, ¿por qué crees que nos cuesta tanto a las mujeres? Yo les lo digo, ¿eh? Yo a esto le llamo el bono vergüenza, ¿no? Que hago el cálculo de lo que me cuesta el proyecto y digo, hostia, 1.500. ¡Uff! ¡No! Y le pico, bueno, vergüenza de lo que me parece a mí bien y cobro 800 que con eso me siento más tranquila y es como, pero es que valen 1.500, tía. Entonces, ¿tú que ves muchos más mujeres? Aventúrate a una teoría. Bueno, Alba, yo realmente, a mí me pasa y me ha pasado esto y es una tendencia que tengo en mi vida y que tenemos muchas mujeres, o sea, la gran mayoría, o sea, es algo que viene de nuestras ancestras, ¿sabes? O sea, realmente viene de atrás. Entonces, lo primero para mí es ser consciente y a partir de ahí, pues, obligarte a poner ese, o sea, poner el valor real más el beneficio que tú quieres para tu vida, para tu negocio, para, o sea, y imprevistos, que es otra cosa, ¿eh? No es el beneficio de imprevistos, más el margen de beneficio. Muy importante. Y, bueno, mi teoría es que necesitamos todas tener un coaching, bueno, yo misma me he formado como coach, como online business coach para poder acompañarme y acompañar a otras mujeres en este camino del emprendimiento real, no del emprendimiento como una opción de autoempleo o como una opción de, bueno, ¿no? Bueno, es esta mentira, como este es mi podcast, se llama Verdades Digitales, les voy a decir lo que me venga en gana, es la mentira de El Emprendes para Conciliar. Ya. Y una mierda, tía. Cuando tu negocio va bien, igual sí, pero los primeros uno, dos, tres años, la que diga que trabaja mucho menos es la excepción de la norma. Pero yo, la mayoría de gente con la que hablo, acabas trabajando triple, porque estás haciendo una curva de aprendizaje tan bestia, que, claro, estás haciendo como el máster en negocios digitales y, además, montando un negocio. Luego, cuando tienes el máster hecho, ya vas un poquito más suave. Pero yo he tardado años en poder hacer un horario más o menos razonable. Que es verdad que vas a buscar al niño, ¿eh? Sí, a las cuatro y media, pero luego a las ocho te vuelves a poner cuando el niño está durmiendo. Sí, ganas de flexibilidad, eso sí. Pero en trabajar menos horas los primeros años es difícil. Coach, ya tú decías, te me formas como online business coach para acompañar a mujeres. ¿Qué retos te encuentras con ellas? El clásico, reto clásico de mujer que emprende. ¿Qué les duele? Pues este que tú acabas de decir, la vergüenza, el miedo, la inseguridad. El tema del dinero es un clásico. La relación con el dinero es algo que nos afecta a todas. Desde qué arquetipo de tu personalidad estás relacionándote con el dinero. Desde las prostitutas, o sea, me pagan y entonces siento vergüenza por este pago, pero entonces lo doy gratis. Tengo una parte también, no sé si tú sabes, como muy espiritual. Sí, sí, por eso te traigo, porque así hay diversidad de opiniones y quiero oír. Yo entiendo que esto es un tema tan complejo que tiene mil vertientes y mil soluciones y mil opciones, aquí démoslas todas, aquí y ahora. Mi orientación es espiritual. Realmente creo que tenemos que conectar mucho con lo que somos, con cómo somos y dejar de adoptar modelos que sirven. Creo que en el mundo digital hay demasiado modelo ya como... Esto es así, así, así. Y eso lleva a las personas a pelearse con sistemas que igual no son los sistemas que a ellos les convienen. Son los pequeños clones. Yo me hago el curso de tal y soy miniclón de tal y espero tener el resultado que tiene tal. Pero todas suenan igual. Es como si... Yo siempre digo, si usas las plantillas de mail de alguien que las han comprado mil personas más, no acaba de sonar como tú, no acaba de ser real. Y entonces no hay resultado esperado. A la gente le da mucho miedo exponerse. Exacto, sí. Luego hay una lógica de los negocios y una manera de funcionar que sí que tienes que conocer, una dinámica, unos procesos, unos sistemas. Pero todo lo demás, todas las demás fórmulas, relativizalas, ¿no? O sea, llévatelas a tu terreno siempre y adaptalas a lo que tú eres y a tu vida, porque si no, no te van a funcionar. Yo creo que ese es uno de los acompañamientos más importantes que hago, ¿no? Yo, Mavi, como online master coach, adaptar realmente el proceso, el sistema, el modelo a la persona a la que acompaño. Que sin adaptación, muerte. O sea, la fórmula del acte rico en seis meses, o sea, creo que ahora ya empieza a entender la gente que esto no funciona. Pero ha costado muchos años, ha habido muchos años de boom en el negocio online. Y el otro día veía una estadística que comentaban en varios grupos, ¿no? De la cantidad de autónomos que se han perdido en los últimos dos meses. Es como, ya, este es el boom de esto que decías tú del anteemprendimiento del 2020. Se han acabado las cuotas reducidas. Ha venido la cruda realidad de hace dos años que me peleo con esto. Y la gente, entiendo que ya de pro, me voy a trabajar, esto siempre es con amor al señor Roch, pero es nuestro mantra, es como, a veces tienes ganas de irte a corrar al Mercadona. Todas tenemos ganas, a veces, de decir, ah, paso, tía, ya está. Que me dé una cosa súper sencilla de hacer, que sea todos los días lo mismo. Y creo que empieza a haber esta bajada de gente de, yo no estoy hecha para esto. Que no todo el mundo está hecha para esto. ¿O no? ¿Puedes discrepar o estar de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No todo el mundo está hecho para emprender y para llevar un negocio. Es algo que es un fuego que tienes que tener dentro, ¿no? Y que yo siento a veces que también, a mí misma, ¿no? Yo siento que ese fuego a veces como que se me atenúa o casi está a punto de apagárseme. Y de repente vuelve a surgir la llama, ¿no? Porque, bueno, porque es mi naturaleza, ¿no? Pero la de todas. La que diga que está motivada todos los días de su vida durante 12 años, no me lo creo. O sea, todas tenemos ciclos de a la mierda todo. Y momentos que dices, bueno, pues menos mal que el negocio funciona porque ahora estoy en fase parálisis mental. Y momentos que estás súper eufórica, entonces lo das todo. Total. Yo estoy saliendo de un ciclo así, de haber estado muy mal, muy baja de energía desde septiembre hasta ahora estoy saliendo. Y ahora empiezo como a back to the roots, ¿no? Una vuelta a las raíces y a la motivación. Y, bueno, hay que aceptarlo y acompañarlo y pensar que al final tú creas un negocio también para eso, para que te sostenga a ti en esos momentos. O sea, no para ser tu esclava de tu negocio. O sea, yo lo tengo clarísimo que yo tengo que ser capaz de descargarme de mi negocio y subirme en el carro cuando yo lo necesito. Si no, ¿para qué? Si no me voy a trabajar, como tú dices, para otro. Esa me ha encantado. O sea, tienes que crear un negocio. Vamos a hacer un mantra de esto. Bueno, tienes que crear. Y yo siempre les digo a mis alumnas que tienen que hacer presupuestos para poderse separar. Y se quedan así, me miran mal. Digo, ya, pero es que yo ya sé que tú quieres a tu mujer o a tu marido un montón. Pero esto va de medio plazo, largo plazo. Y la vida, pues, es compleja y jodida. Pues esto vamos a hacer un mantra de tienes que hacer un negocio que te permita bajarte de él. Totalmente. De hecho, y tienes mucha razón, es una gran motivación hacer presupuestos pensando que tú no tienes siempre a tu pareja para apoyarte o compensarte. O sea, yo que me he separado, no una, sino dos veces, pues, aseguro que si no me hubiese separado, igual me hubiese costado matar ese paso mental, ¿no? Ese cambio de mentalidad. Porque siempre cuentas con el otro, ¿no? Y cuando solo cuentas contigo, pues, el Excel y los números lo ves desde otra perspectiva. Totalmente. Yo como ya emprendí sin marido, pues, ya era como todo depende de mí o salgo yo del hoyo o nada. Entonces, esto yo creo que para mí es como mentalmente muy distinto. Yo ya emprendí sin, o sea, tenía que pagar la hipoteca. Si yo no facturaba, entonces es distinto cómo haces precios. De, si te ha hecho aquí, hostia, este mes no comemos. Pues, nada, de buena vergüenza, nada. A poner precio normal. Entonces, te empujas a cobrar lo que necesitas cobrar, porque es que no viene de otro lado el tema. Y esto a veces las emprendedoras mujeres se apalancan. A veces en este, bueno, la hipoteca ya la paga mi pareja. Y es como, ya, bueno, ¿y si le pagarás tú? No, no, es como, sí, hay que empoderarse. Yo creo que habla también que es una cuestión de sentirnos merecedoras, o sea, realmente, ¿no? De, no solamente desde lo necesito y estás ahí como, lo hago porque lo necesito, es como ya otra energía, ¿no? Que te da, que te lleva a dudar a veces, ¿no? De si lo mereces o no, aunque lo necesites. Es muy importante partir de, más que de la necesidad, del merecimiento. Realmente lo merecemos, porque somos mujeres con un background, con una experiencia, con una capacidad de aportar valor inmensa, o sea. Podríamos estar aquí hablando de merecimiento, otro podcast entero, porque esto nos da para largo y tendío, pero lo voy a dejar aquí porque así mantenemos la longitud estándar del podcast y la gente no piensa que se le ha pasado al alba, que se ha ido 30 pueblos. Mil gracias por estar, por explicarnos tantas cosas, por darnos tanto feedback, por explicarnos merecimiento, precio, validación. Me encanta. Gracias, gracias, gracias. Gracias, dejaremos tus enlaces aquí abajo, porque si alguien está con niños y necesita irse a vacaciones, tomar un café. Yo descubrí a Mavi así, porque tenía un niño pequeño y quería irme a tomar un café a un sitio donde capiera, cupiera, ya no sé hablar, el carrito. Así que si estáis en esta situación, Mama Proof es la solución a la mayoría de vuestras plegarias. Gracias por venir, Mavi. Estamos en contacto siempre. Sí. Gracias a ti, Alba.